Bueno, y aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, miércoles 8 de marzo de este año 2023. Estamos con Isaac Ramírez. Tentando al de ti. Óyeme, que complicado está el escenario, Isaac. Hubo rápidamente, quizás, porque no sé si hay muchos detalles sobre ese tema, Isaac, para darle al público, pero hubo otra caída de Twitter en esta semana. En menos de 10 días ha habido dos caídas de Twitter, de operaciones. Fueron horas, y no fue en el mundo entero, pero parece como que ya está empezando a afectar la falta de empleados. No, pero si el datacenter tenía 50 empleados y nada más tiene dos. Claro, o ponle 25. Tenía 50 y tiene 25. No, 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 quedan menos. ¿Tú crees? Sí, ahí quedan menos. Oh my God. Porque él dice que se resolvía con todos, señores. Pues recuérdense que la encargada de Blue Check, que para ella... De Twitter Blue. De Twitter Blue. Que para ella mostrar su fidelidad a la empresa, dormía en un sleep bag abajo de su escritorio. Ahí atrás mismo, ahí, a cuarta. A cuarta. Le dijeron pasa por Recursos Humanos. Pasa por Recursos Humanos. Estos tienen una cartita. Muy fuerte. Escúchale, qué cosa. Está fuerte, está fuerte. Bueno, la semana pasada Jack Dorsey presentó a Sky Blue. ¿Tú lo viste? Sí, pero ¿cómo se le...? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo es que se le van esas cosas tan básicas a un tipo tan inteligente como Elon Musk? Cuando usted... Digo, yo no sé si en la compra de una empresa pública también aplica ese tipo de cosas. Pero cuando usted compra algo como Twitter, en el contrato debía haber dicho, y usted, que fue el que lo desarrolló, no puede meterse en ese negocio por los próximos 10 años. O 5. Eso debió estar en algún sitio. Vuelvo y repito, yo no sé si como él lo que hizo fue comprar una empresa pública, a lo mejor en el caso de una empresa pública no aplica, ¿verdad? Pues estoy dejando esa rendija, ¿verdad? Porque yo no creo que Elon Musk sea tan tonto y debe tener buenos asesores legales allá atrás. Pero cuando usted, cuando Frito Ley llegó a la República Dominicana y le compró al Grupo Gada la María, lo primero que le dijo, por 7 años usted no puede vender papitas. Porque tú sabes hacer papitas. Claro. Y tú sabes... Yo te voy a comprar tu empresa, vieja. Le voy a empezar a competir para que después entonces tú me das la competencia. Claro, a los 7, 8 años ellos lanzaron una fábrica y bueno, pero ya 7 años, tiene 7 años de Gabela. Exacto. Bueno, para los que no lo saben, el ex empleado, Jack Dorsey... No, no, pero no le digas así. ¿Pero cómo así? Porque... Porque usted dice que Jack Dorsey, pero no está trabajando en la empresa, es un ex empleado. No, ex fundador. Ex fundador, Isaac. Porque tenemos que coger... ¿Pero cómo empleado? Pero empleado no, Isaac. Pero espérate, así no. Porque él tenga la barba larga, ¿no? No, pero así no. Pero te lo miraste, Jack Dorsey. Porque tú eras de ese combo. Tú eras de ese combo. ¿Y qué fue, mijo? Es que después que yo lo vi... Ha habido una diferencia entre ellos. Sí, sí, sí. Oye, el tigre con una bata en una tribu africana. Sí, pero eso es envidia. O yo quisiera estar al lado de él. Y el celular a seis kilómetros. Sí, el celular de él. No, pero la idea con Sky Blue, que es como se llama la aplicación. Sky Blue. Blue Sky. Blue Sky. Blue Sky. Blue Sky. Se ve bien. Es Twitter igualito. Lo único que incorpora como cositas de lo que conocemos como YouTube ahora, con Shorts. Ok. O sea, tú vas a tener los posts, pero como entré en la aplicación, en el medio de los posts, tú vas a tener como Shorts, como videos cortos en formato vertical. Ok. O sea, lo que yo solté el iPhone, pero está disponible en beta para iPhone, para los developers. Ya está disponible. Y entonces hemos empezado a ver... Es Twitter, amigo. Es Twitter. Pero, pero... Literal, de hecho, es tanto así. Y lo que tú dices tiene muchísima razón. Porque ese proyecto empezó a desarrollarse adentro de Twitter. Claro, seguro era una evolución. Una de las muchas evoluciones que se trabajaron. Al final, como no había cuartos. Como de las versiones. Pero que no había cuartos. En Twitter no había dinero. No había cuartos. Pero sí, yo creo que si el proyecto cuaja, como dicen, y si tiene un buen feedback, que es lo que ellos están buscando ahora, yo creo que le va a dar agua a ver. Y pudiese ser, por primera vez en muchísimos años, una competencia para lo que hace Twitter. Pero es tan claro el mensaje de que es una competencia para Twitter, de que la nota de prensa llegó con nada más y nada menos de la noticia, de que la red social te permitirá... Ahora no recuerdo el monto, el número. 240 caracteres. Más o más. Son 480. 480 caracteres. Pero como cuatro veces con lo que comenzó Twitter. Pero ya tú estás mencionando la palabra caracteres en la nota de prensa. Yo no sé si tú me entiendes lo que te quiero decir. Sí, sí, porque la apuesta ahora, y quizás tengamos tiempo para hablar un poquito de eso, pero la apuesta ahora es que si tú quieres hacer más cosas, yo te voy a cobrar por hacer más cosas. Eso a mí no me desagrada. No, eso está bien. Eso a mí no me desagrada. Y vamos a discutir por qué depende. A mí me gusta el modelo, siempre lo he dicho, el modelo Spotify, el modelo YouTube. ¿Cuánto break? En donde... A ver si ya faltamos. Queda un break. A mí me gusta el modelo Spotify, me gusta el modelo YouTube, donde el acceso a la aplicación es completamente gratuito. Sí. Pero un acceso limitado. Si yo quiero un acceso... ¿Por qué? Superior, entonces yo pago, por ejemplo, en YouTube, yo te pongo anuncios. En Spotify yo te pongo anuncios. ¿Tú quieres poner la canción en el orden que tú quieras? No, tú tienes que pagar. ¿Tú quieres no ver anuncios? ¿Tú quieres que cuando tú salgas de la aplicación la música siga sonando? Pues entonces tú me pagas. A mí el modelo que creo que está llamado a desaparecer es el modelo Netflix, en donde tú de entrada tienes que pagar para poder tener acceso. Yo creo que ese modelo va a desaparecer poco a poco y se va a convertir en un modelo por publicidad. Sí. Bueno, a ver. Bueno, mi preocupación es la siguiente, y vamos a cogerlo así. Tanto Twitter como Facebook, recuérdense que Facebook está ahora vendiendo la verificación. También, meta, en sentido general todo. En sentido general, tanto para Facebook como para Instagram. Ahora hay un par de detalles. Si usted se sienta a leer la letra chiquita de lo que presentó Max Zuckerberg en un canal privado. No sé si ya tienen channels de Instagram. No sé si tú lo tienes, ¿no? Channel de Instagram. No, yo no lo tengo. No, no. Yo no lo tengo. Pero ustedes tienen que ver channels de Instagram. No, yo no he visto eso. Pero más, ¿no? Ahora tienen canales. No, dentro. Dentro. Dentro de la aplicación de Instagram, tú tienes los principales, generales, y ahora tienes canales. Los canales son literalmente lo que es. No, es que yo no lo tengo. Eso eres tú. A mí no me ha llegado eso. Bueno, por ejemplo, Max Zuckerberg. Yo tengo aquí a Marky. Y entonces Mark nos habla a un grupo que él nos tiene dentro de su canal. Eso es una forma. Tú estás viendo ahí. Hay 361 mil miembros. Yo estoy ahí. Sí, un channel es un canal de una sola vía. De una sola vía. Ahí él va a publicar. Él publica, por ejemplo, las cosas que se van a ver dentro de una semana o dos en la red social. Ok. Ok, entonces, por ejemplo, por eso yo salí con la noticia del producto este, como ellos le llamaron, de verificación a las 15 minutos de haberlo el tipo dicho. No, que tú tienes que estar recibiendo antes que llegue la nota de prensa. Por ejemplo, esto es lo de Adam Mossery, que también lo tengo en un canal. Ahí ya vemos 67 mil personas. Y estos canales. Está chulo eso, me gusta. Está chulo, porque es que tú tienes el feedback y entonces... La única red social que yo he visto que exista en los canales es en Telegram. Exacto. Pero esta... Así, inclusive está con el mismo nombre. Llamas el mismo channel. Sí, sí. En este caso es una comunicación de una vía, pero de cosas en las que yo estoy trabajando. Esas son las cosas en las que estamos trabajando aquí adentro. Tú lo mandas para que la gente reaccione a esas cosas. Ok. Eso es lo que... Una de las partes cuando Mark compartió esta información de que iba a venir la verificación para Instagram y para Facebook. Son las características que incluía la verificación. Y ahí que viene mi problema. Mi problema viene porque dentro de las características... Si tú quieres ver buscando... Dentro de las características que tiene la verificación está el tema de que vas a tener el blue check, vas a tener preponderancia. Tu contenido en el Explorer va a tener mayor impacto lo que tú publiques por encima de los otros. Ah, no, no, espérate. Vas a tener... Y entonces viene la otra parte que todavía me molesta un poco más. Vamos a cuidar de que no te hackeen tu cuenta, de que no haya suplantación de tu identidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y un usuario me preguntaba en las redes, ¿qué va a pasar con los otros? Ah. ¿Qué va a pasar con los otros? Lo que pasó la semana, esta semana precisamente, que tú con verificación en dos pasos, con verificación por software, verificación por mini mensaje, de repente te sale un mensaje diciéndote que el dueño de la cuenta acaba de cambiar el password. ¿Qué? Eso fue a mí ayer, antes de ayer. Entonces saldrá la frase de Roberto Gómez Bolaños, ¿y ahora quién podrá defendernos? Y ahora quién podrá defendernos, ¿por qué? Porque van a obligarte a que lo atractivo para que tú estés en la red, para que tu contenido sea importante, es que tú verifiques y pagues. No, así no. Ey, búscalo. Pero espérate, así no, así no. Entonces, ese es un tema que a mí... Ey, pero eso es un... Espérate, porque lo que tú estás diciendo, Isaac, entra ya en lo comercial, ese es un hilo muy... No, porque hay... Un sin red line ahí. Papeleta mató a menudo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿De quién va a ser el contenido que yo voy a estar viendo? De lo verificado. Ya el contenido de José Luis Ravelo no me va a aparecer. No, así no. ¿Por qué? Porque los otros están pagando por aparecerme adelante. Pero adicional a eso está la otra parte. Claro. Tú estás pagando. Sin embargo, ¿cuál es el modelo actual que tenemos desde 1996 de Internet? Que las cosas que son gratis se pagan con nuestros datos. Ajá. Y sobre eso ha estado fundamentada toda el Internet, todos los negocios, absolutamente todo lo que usted se imagine está fundamentado sobre la base de que la moneda con la que pagamos son nuestros datos. Ahora, ¿qué ha ocurrido durante los últimos tres años? Durante los últimos tres años ha habido un escrutinio mayor por parte de los gobiernos. Tenemos la GDPRS, la Ley General de Protección de Datos instaurada por la Unión Europea de hace tres o cuatro años. Pero adicional a eso ha empezado el tema de controlar los monopolios de redes sociales, de aplicaciones online, de los que tengan preponderancia como Google, Tutor, Facebook, etc. Pero adicional a eso, empresas como Apple han empezado a complicarle a empresas como Facebook, que era uno de los mayores colectores de datos, esa colección de datos. Ya tú puedes desactivar quién tiene acceso a mis datos. Yo sabía que esa pugna entre Apple y Facebook iba a terminar Facebook. No, pero que no era casual, yo sabía que no era casual, porque está lo que se ve y lo que no se ve. Entonces, Apple tiene mucha información que el de a pie no la ve y no sabe que internamente. Y míralo ahí donde tú lo estás traduciendo. Ahí está el asunto. Cuando estas empresas han empezado a dejar de tener ese chorro que le permitía a ellos modificar la publicidad, orientarla en base a que yo digo, yo digo PlayStation dos veces alante de mi teléfono. Y lo próximo que todos nosotros vamos a tener son videos de PlayStation, anuncios de PlayStation. Y entonces están tratando de venderte la idea. No, que tu teléfono no te espía, tu teléfono no te oye. Sí, créanme que sí, porque tenemos asistentes que están esperando el trigger. Si yo ahora mismo digo Bixby, míralo aquí, se acaba de encender. Y yo no le he dicho absolutamente. Rápido, está rápido eso. Hay un par de cosas chulas con Bixby ahora. Pero eso es lo que está ocurriendo. O sea, ese dispositivo está constantemente escuchando palabras y esas palabras la va asociando a quien la está diciendo. Si, por ejemplo, José Luis o Rafael hablan al lado de mi dispositivo, no va a ser trigger. Pero sí va a saber que yo estoy diciendo X cantidad de palabras y en base a eso puede orientarme a anuncios, puede orientarme a una cantidad de cosas. A medida que esa llave se va cerrando, por determinación de los gobiernos, por determinación de los fabricantes de dispositivos móviles, ellos van a buscar alternativas para seguir ganando dinero. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Eso no va para ningún lado. Oye, créeme que sí. ¿Cómo? Eso no va para ningún lado. No, ellos lo van a implementar, pero no va a tener éxito. Ahora mismo, creo que el 5% del Internet es el que se paga. El 5%. Pero a medida de que sigan complicándose el acceso a los datos, vamos a tener cada vez más servicios que los teníamos como gratuitos en modalidad de pago. Sí, pero tú vas a ver que al final eso es lo que va a hacer que la gente se queje de las plataformas y la gente abandone esas plataformas y se vaya para otro lado. Entonces, ahí viene el otro problema. Dos problemas. Uno, aún yo pagando, Meta sigue obteniendo mis datos y los sigues utilizando para negociar. Claro, sí. Entonces, hay dos negocios que ellos están utilizando. Me están cobrando y adicional a eso están sacando beneficio de mí por el otro lado. Y esa es una parte. La otra es, ¿qué opciones tienes? Si, por ejemplo, de repente los gringos, mañana, con este poder exagerado que le van a dar a Biden, decide quitar TikTok, ¿qué opciones quedan? Sí, hombre. No, pero aquí nosotros seguimos con TikTok. Los gringos no van a tener TikTok, pero nosotros sí. Eso es si la dejan en las plataformas de cosas. Ya yo estoy haciendo más señas con el tráfico. Eso es si la dejan en los Play Store. Claro. Ok, en las tiendas de aplicación. Si la quitan de ahí, no hay más nada que hacer. No, descargamos la otra. La otra que es más china que TikTok. Kawaii. Vamos a un break. Vamos a un break. Esto se está poniendo caliente aquí. Seguimos conversando. Porque esa sí es china, china. Pero yo te tengo una mala noticia. ¿Cuál? Deja que vuelva. Uy. Deja que vuelva. Deja que vuelva. Deja que vuelva.